¿Qué tal amigos de Tiempo Comunicaciones? Nos encontramos hoy en el desfile de la primavera como se inicia cada año siempre, kinder y preescolar de Tehuacán, Puebla ¡Los atlantas, animalitos! ¡El astro rey que aumenta! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Los, dos, tres, cuatro! ¿Vale cómo se vivió este desfile Inicio de primavera con 37 escuelas y más de 6.000 niños. Con imágenes de José Méndez, Rodrigo Bustillo, en Tiempo Comunicaciones.